Samaniego afectado por la segunda temporada invernal 2021. Las lluvias no paran en Samaniego. La dirección del Consejo de Gestión de Riesgos y Desastres atiende diariamente reportes de afectaciones tanto de viviendas, vías, desprendimiento de taludes, los ríos se han incrementado su caudal. Héctor Estrada de la Oficina de Riesgos y Desastres contextualiza las afectaciones al municipio. Respecto a la ola invernal que estamos viviendo que es la segunda temporada invernal 2021, a Samaniego nos ha afectado. Tenemos una parte crítica en la vereda La Palma que teníamos ya hace meses anteriores con un movimiento en masa que venía monitoreándola y con eso nosotros logramos determinar y evacuar a las personas que estaban en riesgo. Es por eso que no se nos presentó ninguna catástrofe dentro de esta vereda. Lo único que tuvimos fue desplazamiento grande de tierra hacia la parte donde nacen unos acueductos. Pues gracias a Dios no hubo afectaciones humanas ni viviendas, pero tenemos dos viviendas en riesgo. Estas personas se encuentran evacuadas de unos familiares. Además, esto ya es de conocimiento de la Dirección Administrativa del Riesgo que diariamente nosotros hemos estado informándole. Esperamos que a través de esto consigamos algunos recursos para ayudarles a estas familias que sufrieron este percance en la vereda La Palma. Ayer tuvimos que hacer un recorrido con el señor alcalde e hicimos hasta cerca a la llanada mirando la parte crítica de esta vereda que es departamental. Y es así desde meses anteriores nosotros hemos hecho los reportes. O sea, en esta vía se necesita la construcción de unos muros de contención cerca a la vereda de Tanamá. Exactamente también en el corregimiento de Bolívar se presentó pérdida de banca. Ayer estuvo la maquinaria del municipio de La Llanada conjuntamente con la del municipio. Se logró ya dar paso a todo carril para los transeúntes que van a La Llanada y a Zatumayor. Pero tuvimos también información de que tenemos afectada la vía en la vereda de San Antonio. Y es en este momento que estamos haciendo los reportes de todas estas vías hacia el departamento para que así se logre conseguir unos recursos y solucionar este problema en estas vías. Claro, es importantísimo la colaboración entre estos dos municipios. Entre los dos alcaldes se han puesto la camisa y el overall, como se dice, para tratar de mantener libre esta vía para que haya circulación de vehículos tanto pequeños como volquetas que en este momento en la parte de Zatumayor y La Llanada se encuentran haciendo pavimentaciones. Nosotros a través de la Dirección Administrativa del Riesgo recibimos los reportes diariamente del clima y los resultados, según los pronósticos, nos dicen que va hasta el mes de marzo. Y es por eso una recomendación grandísima a nuestros habitantes de los sectores tanto urbanos como rurales de que hagamos limpieza de las canaletas, si los que viven en las quebradas, en los ríos, estar pendientes de las crecientes. Y buscar un sitio seguro cuando miren algo extraño en estos ríos o en las quebradas para evitar unas emergencias que nos lleven a unos casos fatales. Claro, diariamente nosotros tenemos la solicitud de las personas que a raíz del invierno han sufrido deslizamientos, ha habido inundaciones, y es así, con parte también del Cuerpo de Bomberos, ha sido una parte fundamental en este proceso y en esta ayuda para solventar en parte esta mitigación de los riesgos que han tenido estas personas. Ya tuvimos una reunión con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se le autorizó al señor alcalde para que decrete en emergencia al municipio y así poder conseguir recursos a nivel departamental y a nivel nacional para tratar de solucionar los posibles problemas que se pueden presentar por esta época invernal. ¡Gracias!